Voy a cantarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuidarte Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar a su caballo Pístola en mano se le echaron de a montón Y les gritaba estoy borracho y soy buen gallón Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero De buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los pieles se dirigen a rezar Y por la sierra los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres lo aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su juar Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, pendenciero y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y jugador